¡Horas! ¿Qué pasa a todos esos amigos y amigas? Ya pasó un mes desde la última vez que conocimos cuáles serían los juegos que nos darían con la suscripción de PlayStation Plus. Y como suele suceder, ya tocaba hablar de los nuevos. Bien, si estáis interesados en haceros con una suscripción de PlayStation Plus muy barata, os recomiendo la web de Gamibo, que os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo, para que puedas conseguirla en un precio muy económico como también claves para más juegos. De hecho, si usáis el código de RAY20, lo vais a rebajar todavía más. Ok, ya encontrándonos a finales del mes, se trata del preciso instante como para conocer a qué podremos jugar durante el próximo mes de julio. Además, gratis si tienes la suscripción de PS Plus. Por ello... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy RAY SNAKEHEYS! Y si no quieres caerte, pues coges y me lo dices, pero no me vengas con estas historias raras de lo que... ¿Pero qué haces? ¡YEA! Venga, decidme que también os ha pasado algo parecido en algún videojuego. Bien, pues precisamente estamos ante un mes muy especial, porque se trata de nada más y menos, que del aniversario en concreto del décimo desde que se dio a luz esta suscripción, o más bien de un servicio que a lo largo de todo este tiempo nos han traído muchas cosas. Todo esto fue justamente en un 29 de junio, que por eso se ha adelantado a un día para anunciarlo, porque como sabéis, estábamos acostumbrados a recibir este tipo de noticias los martes, pero que aún así en adelante va a seguir todo igual como siempre. Os había comentado que este mes era especial, porque efectivamente recibiremos un juego más. Algo que es de agradecer, porque nunca se sabe si al final vas a cogerle el gusto como para jugarlo más de lo que lo hubieras pensado en un primer momento. Ok, como estamos demasiado acostumbrados, hubo pronósticos de medios de comunicación, incluso de varios jugadores o conocidos, que habían posicionado juegos muy interesantes para este mes, y que finalmente pues no han entrado. Entre ellos, historietas como la de Resident Evil 7 o el caso de Horizon Zero Dawn. Porque como justamente hace una semana se presentaron los primeros videojuegos de PlayStation 5, se pensó que era un buen momento para aprovecharlo, pero quizá aún así puede que pase en un futuro. Igualmente estos juegos que también tienen un tiempo desde su lanzamiento, los puedes encontrar con rebajas considerables en la Store, para aprovechar a jugarlos antes de disfrutar de sus secuelas en PlayStation 5. Y bien, yendo al grano, los juegos van a ser hasta 3 para todo el mundo. Pero ya sabéis que en el caso de España y Portugal, vamos a tener hasta 4 juegos. El título encabezado será el de NBA 2K 2020 y Rise of the Tomb Raider, el 20 aniversario. Como bonus o videojuego extraordinario para este mes especial en el que nos encontramos porque son 10 años después desde el inicio de este servicio, pues tendremos también para conseguir el videojuego llamado Erika. Luego ya, como habíamos comentado a través del programa de PlayStation Talents, nos han propuesto el videojuego de Nubla 2. Así que para empezar al día de hoy, estos juegos están valorados en un total de 100 euros juntándolos todos pero sin tener en cuenta el juego de Nubla 2, que como habíamos dicho se trata de un exclusivo en la región. Ahora bien, dicho esto, no existe un mes en el que no se salve de las polémicas. Y realmente sí que entiendo todas las partes, así que lo voy a explicar qué es lo que ha sucedido. Vale, resulta que el videojuego de NBA 2K 2020 hubo un descontento porque ahora mismo este título tiene un coste de 60 euros que es muy alto, tratándose de incluso casi como los juegos recién lanzados, hablando del precio. El problema es que este mismo juego hace meses, creo recordar que en el mes de mayo, fue rebajado muchísimo, tanto así que costaba solamente 5 euros. Entonces entiendo que mucha gente ha visto como antes casi estaba regalado con un coste de 5 euros y que ahora como ha vuelto a subir de precio lo incluyen como videojuego gratis del mes, cuando antes no se daba casi nada por él. Bueno, entiendo mucho cómo se han sentido estos usuarios, aunque también es cierto que para eso están las ofertas. Esto pasa todos los días con muchísimos juegos y no solamente en esta actividad económica. Así que por un momento en un periodo se tuvo una reducción del 90% del precio que los más oportunistas y listos llegaron a aprovechar. Pero eso no quita que el juego ahora mismo tenga otro valor. Es cierto que las temporadas de muchos deportes ya están casi acabando, como pueda suceder con el fútbol y los fifas, que están muy rebajados de precio porque ahora mismo ya vamos a entrar en breves a la transición de la temporada 2020 al 2021. En conclusión, los juegos de deporte son siempre complicados para incluirlos en estos servicios. Y no por el tema de la reducción del precio, sino porque son muy selectivos. A mí personalmente no me gusta el baloncesto y no jugaría a uno de estos juegos, pero la parte positiva de esto es que a quien le guste el baloncesto, este título es perfecto para el interesado porque por excelencia se trata del mejor simulador de básquet en la plataforma. Pero a su vez, por otro lado, posiblemente a quien le gustase mucho el baloncesto se lo haya comprado hace ya un par de meses en su salida. Ahí está quizá un poco el descontento de esto porque los jugadores de videojuegos de deportes suelen estar preparados para un nicho de jugadores más reducido. No porque no se llegase a jugar, porque perfectamente FIFA y NBA tienen millones de jugadores todos los días, sino que con esto tiene que gustarte mucho como para jugarlos. No todo el mundo se aventura a probar un juego de deportes, eso está claro. Sobre el juego, ya sabéis que nos van a permitir disfrutar de una experiencia tanto en solitario como en modo multijugador, además de participar en su modo carrera que han dicho que es muy interesante. Lo que estuvo genial es que en esta edición va a contar con categorías de baloncesto masculinas como femeninas. A parte de que como suele suceder, las novedades en el apartado jugable como en las opciones estratégicas. Este título aparte ha tenido muchas actualizaciones de contenido, incluyéndose así homenajes a Kobe Bryant. El siguiente juego que podremos disfrutar es el The Rise of the Tomb Raider, tratándose de la secuela del videojuego Tomb Raider que fue un reboot del 2013. Este título salió en el 2016 de salida y que también había sufrido una reducción en su precio hace prácticamente un mes del 70%, que costaba solamente 9 euros tratándose de una muy buena oferta. Y ahora nuevamente subió porque se acabó. Y lo podemos encontrar al día de hoy por unos 30 euros aproximadamente. Aquí en este juego nos pondremos una vez más a prueba con Lara Croft viajando hasta Siberia. Este juego se trata de una aventura en acción donde la exploración, los puzles y las plataformas están a la orden del día. En este juego, por ejemplo, vimos varias novedades como el encontrarnos con escenarios mucho más amplios como para explorar y así obtener recursos que luego usaríamos para fabricar nuevos objetos. Vamos, que en otras palabras está orientado también a la supervivencia como hemos visto en otros títulos, donde esto es fundamental para poder continuar. De hecho, con este juego el llamado Rise of the Tomb Raider fue en un primer momento exclusivo para Xbox 360 y Xbox One, y que posteriormente acabó lanzándose en PlayStation 4 más o menos un año después. Por ello, para compensarnos en cierta medida a los usuarios de PS4, en esta versión decidieron incluir todos los DLCs que salieron posteriores, más otros extras que todos ellos estarían unidos a esta edición como es la conocida 20 Aniversario. Porque justamente dio la casualidad del nacimiento de la franquicia de Tomb Raider en el año 96. Ok, el caso es que como dijimos, como anteriormente estuvo a un precio muy rebajado, se ha sentido que se desaprovechó este aniversario o fecha tan especial para Sony. Bueno, sí que es cierto que yo al menos hubiera entregado otros juegos para la ocasión, pero el Rise of the Tomb Raider es un juegazo, además muy bueno. Y en cuanto al NBA 2020, para los fanáticos es el mejor que podrían tener. El regalo, como os comenté, es el llamado Erika. Un juego que literalmente es una película interactiva porque sus personajes son reales como si se tratase de una película. Por si resulta que os interesa, este juego tiene trofeos para conseguir. Entonces para este juego debéis saber que tendremos que tomar muchas decisiones claves a lo largo de la historia para así alterar el curso. El juego trata sobre una joven llamada Erika que experimentó un suceso traumático cuando era una niña. Algo que sigue atormentándola desde entonces y que en parte gracias a ello podría ser la clave para descubrir la identidad de un misterioso asesino. Por cierto, si os interesa tenéis una aplicación que debéis bajarla para vuestro teléfono y que así puedas manejarlo con tu DualShock o de lo contrario con esta app. Como era de esperar, para fomentar su rejugabilidad, este juego tiene varios finales. Bien, el último título solamente es válido para España y Portugal como es el llamado Nubla 2. Una aventura por el cual nosotros podremos continuar los hechos del primer videojuego ofreciéndonos una experiencia inmersiva por el cual podemos vivir de primera mano las sensaciones que transmiten los cuadros. Como por ejemplo los encontrados en el Museo Nacional Thyssen de Madrid. Sin que se trate de una copia, sino de una reinterpretación artística de las diferentes obras que forman parte de este juego. La trama del juego nos va a poner en la búsqueda de la ciudad ubicada en el centro, por el cual el objetivo será restaurar el color al máximo. Vale, debéis saber que los anteriores juegos del mes de junio van a estar todavía disponibles. Y para los nuevos correspondientes al mes de julio, no estarán operativos hasta que no entremos en el día 7 de julio hasta el 3 de agosto. Por cierto, dijeron que nos iban a regalar un tema para nuestra Playstation 4 que seguramente tenga toques de PS Plus por el aniversario. Pero en cuanto supe de la noticia he ido a buscar en la store y no he encontrado nada por el momento. Así que posiblemente cuando estén libres todos estos juegos del mes de julio, también tendremos un tema gratuito junto con los descuentos por haber sido miembros. Como curiosidad, dieron datos como que ya somos más de 41 millones de usuarios y que el primer videojuego que nos habían otorgado fue el de Wipeout HD, siendo a su vez estos títulos como los más descargados y estos otros como los más jugados en su modo multijugador. Aún así, no cuesta nada el echar un vistazo a sus ofertas porque tienen algunas muy interesantes como una enfocada a los remaster o mejor dicho nuevas versiones de juegos antiguos que muchos de ellos tienen precios muy interesantes y que aún todavía están disponibles para que aproveches como los Crash Bandicoot, Resident Evil o etc. Ok amigos, esto es todo lo que tenemos para saber en este mes de julio. Nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! ¡Suscríbete al canal!